¡Suscríbete al canal! Sin tenerte aquí, quizás porque mi cuerpo ardiendo precisó de ti Tal vez fueron muchas las noches en que te esperé Mis manos te buscaron loca sin poder viajar La vida me tendió una trampa en mi soledad La carne me gritó mil veces tu deseo de amar La noche entre mi cuerpo y mente solo yo la sé Hoy en base a lo que preguntas te contestaré Sí, un día estuve en otros brazos buscando las cosas que extrañé de ti Sí, las cosas que tú me enseñaste luego abandonaste Fueron de alguien más Sí, sí, sí Es cierto estuve en otro lecho Con igual derecho que el que tienes tú De irme a dejar tanto tiempo, tantos sentimientos, tanta juventud Mi mente me decía, detén, te puedes esperar Mis años se iban con el tiempo que no vuelve más Mis manos pueden informarte cuanto te busqué Mis labios saben de la fuerza con que te llamé Mis ojos se hicieron opacos de no verte aquí Mi pecho era un rosal marcito por falta de ti Yo nunca te he mentido antes y ahora no lo haré Por eso lo que me preguntas te contestaré Sí, sí Un día estuve en otros brazos buscando las cosas que extrañé de ti Sí, las cosas que tú me enseñaste luego abandonaste Fueron de alguien más Sí, sí, sí Sí, es cierto estuve en otro lecho con igual derecho que el que tienes tú Sí, de irme a dejar tanto tiempo, tanto sentimiento, tanta juventud Sí, sí, sí Un día estuve en otros brazos buscando las cosas que extrañé de ti Sí, sí Sí, sí Las cosas que tú me enseñaste luego abandonaste Fueron de alguien más Sí, sí, sí Sí, sí Es cierto estuve en otro lecho con igual derecho que el que tienes tú Sí